Charlando con Linus Spatz, el director de Inmunova, sobre el tema del suero equino y los avances que hay alrededor de esta investigación. El doctor Spatz, Diana Costanzo y Fernando Piana los saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Escuchamos la charla con Diana. ¿Qué tal, Linus? Muchas gracias por conversar con nosotros. Y ya están entonces comenzando las pruebas clínicas de este suero hiperinmune anti-COVID-19 desarrollado a partir de caballos luego de que se haya probado su efectividad en el laboratorio. Lanmat ya probó estas pruebas clínicas. Queríamos saber entonces cómo se realizan y qué se busca probar en esta nueva etapa. Bueno, cómo no. Lo que se busca probar en cualquier ensayo clínico y nosotros en esta etapa es, por un lado, la seguridad del producto y, por otro lado, sobre todo, la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad que tenga el producto de, en este caso, frenar la enfermedad. Nosotros lo que, como bien decías, desarrollamos es un suero que tiene una gran cantidad de anticuerpos y esos anticuerpos tienen capacidad neutralizante. ¿Qué quiere decir esto? Pueden bloquear el virus que circula y le impiden entrar a las células. Los virus no pueden multiplicarse solos. Necesitan de la maquinaria celular para poder multiplicarse, infectar nuevas células. Así que, si uno impide el ingreso de los virus a las células del pulmón, impide, digamos, frena el desarrollo de la enfermedad. Y eso es lo que busca nuestro producto. Y probarlo en esta etapa implica ir a muchos hospitales, varios hospitales. Vamos a estar trabajando en La Plata, en el Gran Buenos Aires, en Capital, tal vez en alguna provincia del interior, pero es una etapa posterior. Como para probar en pacientes que ya tienen COVID positivo, digamos, tienen diagnóstico de PCR y están en estado moderado, agrave. Claro. O sea, lo que va a impedir, teóricamente, si se prueba, es que estas personas agraven aún más su estado de salud. Exactamente. Digamos, la idea es frenar la multiplicación viral, por ende frenar el desarrollo de la enfermedad y que los pacientes no pasen a los estadios más graves de la enfermedad. Y después, en una etapa posterior, si es que se prueba su eficacia y el ANMAT autoriza su uso, podríamos darlo incluso a pacientes leves, en principio con riesgos, digamos, con comorbilidades a otras enfermedades o con una edad en la cual ya se vio que hay un factor de riesgo vinculado a la edad. A partir de cierta edad, hay muchísima más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Entonces, se podría dar incluso apenas si tiene un diagnóstico positivo, porque el concepto es cuanto antes bloqueamos el virus, menos sufre la persona y menos incluso podría diseminar ese virus, porque uno de los puntos que vamos a medir en los hospitales es la carga viral de los pacientes después del tratamiento. Probablemente, si se logra bajar rápidamente la carga viral, porque no se multiplica el virus, también se disemina menos. Cuéntanos, Elinus, un poco acerca del desarrollo de este suero que se realiza y entiendo yo que puede escalarse debido al rol que tienen en esta producción los caballos. Claro, esa es una de las grandes, creemos nosotros, ventajas que podemos aportar en este momento, porque el plasma está siendo probado en muchos hospitales también, plasma de pacientes convalescientes, y eso tiene también lo mismo, cierta cantidad de anticuerpos, eso es una incógnita, no todos los pacientes tienen la misma cantidad de anticuerpos, entonces hay que seleccionar muy bien qué plasma tiene cierta potencia, y se está probando también un ensayo clínico o dos ensayos clínicos en simultáneo en distintos hospitales para ver la eficacia. Eso implica un trabajo largo y todavía esos resultados tampoco están. Lo nuestro, digamos, el aporte podría ser que esa limitante, esa capacidad limitada de conseguir ese plasma sea de alguna manera suplantada, sino reforzada con esta capacidad que tenemos de producir 10, 100 o 250 caballos. O sea, hace falta, porque el método es bastante sencillo, los caballos reciben una partícula, un antígeno, un pedacito, digamos, del virus, es como una vacuna para el caballo, no tiene ningún efecto adverso, ni mucho menos, pero el caballo puede recibir, igual que si uno va a la veterinaria y vacuna a un cachorro, que le dan dos, tres, hay hasta cuatro dosis de vacuna. Los caballos también reciben varias dosis de vacunas, y eso estimula el sistema inmune del caballo y conseguimos grandes cantidades o títulos, se llama de anticuerpos. Y eso después se extrae, se fracciona, ya no se usan los anticuerpos enteros como históricamente, digamos, los sueros se conocen hace muchísimos años, salvan vidas hace muchísimos años, cualquier suero antitetánico que nos daban históricamente, si uno se lastimaba cuando era chico, con algún alambre, un clavo, o sueros antiofídicos, se usan en buena parte del mundo y salvan todos los años millones de vidas en mordeduras de serpientes venenosas. Así que ese tipo de sueros ya se usan fragmentos de anticuerpos, es decir, pedacitos de anticuerpos porque la parte del anticuerpo que corresponde un poco más al caballo se saca como para que no tenga ningún efecto adverso. O sea que esta generación de sueros son mucho más seguros y fáciles de usar, se usan un goteo, simplemente un goteo en el hospital, en el caso del ensayo clínico, lógicamente, pero después es un tratamiento muy sencillo. Ahora, Linus, lo interesante es que esto parte de un consorcio público-privado, del que Inmunova, la Universidad Nacional de San Martín, también el Anlis Malbranson parte, y de un trabajo previo que ustedes ya venían realizando. Así es, así es. Y sí, hacer ciencia siempre es pensar a muy largo plazo. La verdad, nosotros veníamos trabajando en otra enfermedad que es grave para el país y que no tiene ningún tratamiento en el mundo, es síndrome urémico-hemolítico, es una enfermedad grave que afecta a los chicos, vinculado siempre al consumo de carne mal cocida. Generalmente se lo conoce como el mal de las hamburguesas mal cocidas o crudas, pero también tienen verduras. Y hicimos un concepto similar, en ese caso es una toxina. Lo que produce el problema es una bacteria, la bacteria produce una toxina y el suero que nosotros produjimos es un suero antitoxina, con lo cual ya veníamos trabajando incluso en un ensayo clínico en varios hospitales de todo el país. Ya habíamos llegado a fase también 3, que es pediátrica. Digamos, estábamos trabajando con pacientes, con lo cual lamentablemente por la pandemia hubo que frenar ese ensayo clínico y rápidamente todo el equipo nuestro y la empresa Biol, que produce sueros hace muchos años, y el sistema científico en general del país. La verdad que la respuesta de todos los científicos, independientemente de públicos o privados, o sea, acá se desdibuja completamente la pertenencia, no importa. Digamos, todos teníamos un objetivo en común y era trabajar muy rápido y ponernos a disposición de las necesidades del país. Y bueno, así que estamos muy contentos. Muchísima gente participó. La Fundación Le Duarte, la Universidad de Córdoba, otras empresas como MapScience, es una empresa que produce anticuerpos monoclonales, biosimilares, y rápidamente puso su equipo a producir la proteína recombinante, es decir, el pedacito del virus que necesitamos para inmunizar muchos caballos, cientos de caballos. Eso es un trabajo muy grande también, y toda la capacidad instalada del país en esa área se puso a disposición. Así que la verdad que muy contentos de eso también. Seguro. Bueno, finalmente preguntarle los plazos de esta fase clínica. ¿Hay un estimativo? ¿Se puede tener una idea? Sí, sí, por supuesto. Hay un estimativo que lamentablemente va a depender de la situación en la que nos vayamos encontrando en los hospitales. O sea, estimamos que necesitamos por lo menos unos dos meses. Tenemos que tratar 242 pacientes. Es un número alto, pero lógicamente seguimos siendo científicos y en esta etapa los ensayos clínicos tienen que ser rigurosos, tienen que ser basados en evidencia, y eso es lo que buscamos. Buenos datos clínicos como para que los médicos y médicas que trabajan en esto estén tranquilos con un protocolo que cumple todas las normas, no solo de ANMAT, sino internacionales. Entonces, digamos, realmente trabajó también muy bien en esta etapa con nosotros y con esos datos, esos datos estimamos que vamos a tardar un par de meses seguramente. Dependerá la situación de cada hospital. No es fácil reclutar pacientes, digamos, trabajar con pacientes y tener mucha rigurosidad en los datos clínicos, en todo lo que hay que hacer en un ensayo, que es un desafío grande, en un contexto de pandemia y que lamentablemente algunos enfermeros o personal de salud también se infecta a veces. Entonces, esa es la incógnita, ¿sí? Sí, se puede hacer muy rápido y bien, o hay que trabajar con mucha prudencia y tardaremos un poquitito más. Claro, los tiempos de la ciencia. Exactamente. Los tiempos de la ciencia en pandemia. Que están violentados, vamos a decirlo también. Somos optimistas, ¿verdad? Ojalá se avance y bien. Doctor Spatz, muchas gracias por estos minutos con la radio pública. Por favor, gracias a ustedes. Linus Spatz es director de Inmunova, como decías, un consorcio argentino.